Muy buenas tardes a la afición de IMPICA TV, bienvenidos al show de pronósticos para Goldstream Park de este viernes 21 de junio. Vamos a ver las condiciones climáticas que tenemos aquí en el sur de la Florida y hoy es el último día antes del pago obligatorio, vamos a tratar de acertar el ticket, 87 Fahrenheit y 30 grados centígrados, la temperatura, la pistarina rápida, el pasto, la grama no disponible hasta nuevo aviso. A mediados de julio pienso que se va a activar de nuevo, no sé por cuánto tiempo, pero por lo menos las próximas semanas solo tapeta. Vamos a ver los pronósticos del día de Pascual Artínez, la primera, la última, en orden de preferencia y los de este servidor deseándoles mucha suerte de todas sus jugadas. El IMPICA TV preparado por Pascual por 72 en la tercera carrera, la base indiscutible, Red House Rolex, el número uno. En la primera, como pueden ver, Pascual estaba multiplicando, recomendamos lo mismo, varios debutantes aquí, cinco fueron en la tapeta, en medio de Special Weight. El dos es Fighting Words, el de Mark Cassie, un hijo de World of Will, debuta ya castrado, con buenos ensayos, Emisal Jaramillo a bordo, debe tener velocidad y hacer un debut aceptable. Sin embargo, Chase Sloan, el número cuatro es de Jorge Delgado, un entrenador que es efectivo debutando y más con caballos en distancias cortas que en Desormo a bordo. En el parque lo ha hecho en forma positiva, cuatro fueron en 48-2 en la tapeta el 26 de mayo. El número siete, la tercera alternativa, Fear the Facts, de Bob Hest Jr., debutó en la arena, no fue mala la actuación, mejoró mucho, corriendo en velocidad en la tapeta, y con Edgar Pérez es indescartable, dos, cuatro y siete, pero multipliquen abriendo la Olympic Five. La segunda carrera, debutante y perdedor con precio reclamo de 12.500 en una milla en la arena. Lamentablemente, el siete, que era un ejemplar que nos agradaba muchísimo como base, aquí no corre, así que hemos tenido que colocar al cuatro como primera opción, que era la segunda selección que teníamos, 51-50. Un caballo lento, pero en sus últimas se ha acercado, debe estar decidiendo la carrera, pero testadura. El número seis, un ejemplar con mucho chance, el de Dennis Manning, va a una distancia donde creo que su pedigree puede responder con Edgar Pérez. Jueguen también a testadura en esta carrera. Cerramos con el número uno, el caballo Sammy Samaritan. Debería haber progreso, lo bajan de nivel, decepcionó en su última, pero le colocan gringolas y su pedigree no es malo para la arena, así que debe estar en la pizarra 4-6-1 aquí. En la tercera carrera, Stater Optional Claiming en cinco felon sobre la tapeta, 1-7-5-6. Utilizan el 7, el 5 y el 6 para las exóticas, pero resta Rolex. Muy bajado de categoría, en su última persiguió una velocidad tremenda de tres caballos muy buenos y les llegó muy cerca. El día de hoy, ante esta agrupación, va a salir a perseguir al 7. Yo creo que Edgar Sallas, cuando llame a correr este caballo, va a desplazar y se va a venir en franca ganancia. Así que el hijo de Búquero, rest has Rolex como base para el Olympic 5. La cuarta carrera en Goldstream, es una milla y 70 yardas en la tapeta. Una carrera debutante y periódico empezó el reclamo de 12.500. Rapscallion con Sonny León. El parque viene corriendo en forma relativamente positiva en el pasto de la grama, pero sus mejores actuaciones en sintética. Así que el 1, primera selección aquí. Barry the Builder, 6 intentos en la distancia, 4 placeres, un tercero. Un caballo que la verdad va a su intento 20. El hijo del ganador del Kentucky Derby del Florida Derby, Always Dreaming, debe estar allí. Nos gusta más el 1. El 7 pudiera ganar hoy por fin. Y Joe from Kiev, el número 6. Un caballo que en su última progresó, está evolucionando. Hijo de Treasure Beach, nieto paterno de Galileo, debe estar en la pizarra. 1.76. Quinta carrera en Gorting, 5 y medio fueron en la arena debutante y periódico empezó el reclamo de 12.500. Pote estimado, 575.000. Y si este pote sobrevive hoy, pues mañana pago obligatorio y se esperan más de 4 millones el pote. El ticket de Pascual en la sexta carrera. El número 4 es la base de Pascual en el par Big Bang Lucian. Big Bang Lucian con Jaramillo como su base. Nuestro ticket por 96 dólares, American Speed. El número 5, la séptima, la base para nosotros. En esta quinta carrera en Gorting, el número 7 va a ser la primera selección que vamos a indicar. Un ejemplar con mucho chance, Breeze de Bayou. Pareciera superior al grupo, este hijo de Cajun Breeze, pero le falta pegada, debe estar decidiendo. Lo colocamos en doble línea con el 8 Wine Goggles. Un ejemplar que no pudo en su última en el pasto, pero lo bajan de nivel. Va a la arena, donde él mostró cierta velocidad. En un grupo muy superior a este, este hijo de Vino Rozzo. Y con Dredding, Bandai y con Zafi, yo pienso que esta combinación con el 8 es indescartable. Así que 7 y 8, una doble línea aquí, un candado. El 44, el número 4, un debut positivo. Luego una actuación, la verdad, paupérrima. Le colocan gringolas. Este hijo de Miss Flutter es una alternativa. Si usted quiere multiplicar y buscar la caída al 7 y al 8, y Vito's Brother, el 5, debería progresar aquí. Y con el descargo de las 10 libras, debería estar en la pizarra, pero es un caballo muy discreto. Pasamos a la sexta. Una milla y 70 yardas en la tapeta. Ejemplar con peso y reclamo de 25 mil. Parte del A-Pic 5. Un ticket por 72 al D-Pic a TV American Speed. El 5 en la séptima como base. Aquí el número 4 en la primera selección, Big Bang Lucian. Un ejemplar que viene corriendo en forma positiva. Con Jaramillo va a ir a la punta y tratará de ganar de extremo a extremo. Pero este ejemplar lleva de 12-1 en la sintética y eso a mí me da algo de temor. Es un ejemplar que flojea en esta superficie. El número 2, el ejemplar Lady Dominance. Es bastante irregular, pero es un ejemplar que ha ganado en grupos superiores. Y hoy pudiera sorprender aquí. Tiene una victoria en pista sintética y va liviana con el Aya Greenwich. El número 1, una alternativa aquí de buen dividendo Comfort. Un ejemplar que corre en forma positiva hasta las distancias. Tiene una victoria en la sintética. Con buenas figuraciones. Va a correr colocada y va a rematar al final. Y el 5, Lini Kate. Un ejemplar que en su última corrió muy bien. En un grupo algo inferior, pero en el pasto de la grama. En pista sintética es peligrosa con Luca Panicci. Así que 4-2, 1-5. Para nosotros vamos a multiplicar a la sexta. Pasamos a la séptima. Una milla y 70 yardas. Aquí comienza el Epic Four. Un ticket por 48. El de Ipica TV, el de que preparó Pascual para todos ustedes. En la séptima, la verdad es que creemos que American Speed va a resolver esta carrera. Un callo que tiene figuración en un evento stakes en Torquay Park. En pista sintética. Con Edwin González. Le colocan gringolas. Este caballo va a salir allí a controlar la velocidad de centro delantero al 1. Y centro delantero en grama. En pasto lo hizo en forma positiva. Él en pista sintética no lo hace mal, pero le cuesta un poco. Y este número 5 lo va a perseguir. Lo va a acechar y lo va a liquidar. Es lo que yo creo. Así que el hijo de More Than Ready. American Speed como base. Lady of Broadway, el 6. Es el que le vemos como enemigo más fuerte. Diré dos victorias en sintéticos. Pero este caballo no gana desde el 2022. Esto dice mucho. Edwin González ha montado este caballo y se va con el 5. Así que yo creo que este es el caballo de la carrera. El 4, Husband Material. Debe estar en la pizarra. Un ejemplar que ha figurado varias veces en sintético para las exóticas. El 5 para ganar. La octava en Goldstein. El ejemplar con ese reclamo de 16.000 en una milla y un 16 solo en la tapeta. Aquí el número 3, Now Showing. El parque en su última amenazó. Parecía que podía seguir la carrera. Lo bajan de categorías. Garzallas a bordo para Safi Joseph Jr. Hay que colocarla. Pero vamos a reforzar aquí. El número 6, My Royal Bow. En su última parecía que había pasado a liquidar la carrera y la liquidó Mad Madame Ming. Hoy de nuevo con chance. Esta hija de Broken Bow. Lady Azteca, la número 5. Ha militado en grupos superiores. Figura en todas partes, pero le cuesta ganar. Hoy pudiera ser su día. Hay que colocarle los tickets de Grace Darling. Evidentemente, en el pasto la grama es mejor, pero un ejemplar bien clasificado. Y con Edwin González pudiera sorprender hoy. Va a ser un ejemplar que la van a jugar bastante. Esta hija de Kingman. Repetimos, una alternativa sorpresa. Novena carrera. Un largo en Social Reclaiming. El 5 y medio Fairland sobre la pista sintética. El número 5, el No Deliberation. Un ejemplar que ha corrido 8 veces en pistas sintéticas. Que haya ganado 7. Y la que perdió, se puso a pelear la punta temprano y el caballo al final no aguantó. Con Edwin González, este ejemplar va a correr colocado. Y es indescartable en esta carrera. Si usted quiere lanzarse a otra base, pudiera ser este el caballo. Nichiren, el número 3. Un ejemplar que posee velocidad. Ha corrido bien en pistas sintéticas. Rojan Crankton efectivo los últimos días. El número 1, Take Care of Business. En su última mostró recuperación. Y esta es la duda que puede hacer este caballo aquí. Él al comienzo de su campaña pintada para mejor. Va a rematar durísimo con Emisarel Jaramillo. Y el número 4, Harris on the fly. Un ejemplar que logró un buen placer en su última. Pero en sintético tiene una victoria también. Con Jesús Ríos estará luchando. El hijo de Cosán. 5, 3, 1 y 4 en la novena. Pasamos a la décima. Una millón 16 sobre la pista sintética. Es ejemplar con precio de reclamo de 10.000. Las tres mejores del grupo son el 1, Boston Princess. Conduce José Ferrer para José Garófalo. Un ejemplar que en sintético lo hace bastante bien. Este grupo luce débil y ella con mucho chance de anidar la victoria. El número 9, sin embargo, es enemiga dura. Don't Get Pickle. Un ejemplar que viene corriendo en Starter Allowence. La baja este reclamo de 10.000, que es lo más bajo que ha corrió hasta llegó en su campaña. Luce fuerte con Sony León. El 1 y el 9 destaca mucho. Y el número 2, otra alternativa aquí. El ejemplar St. Piper Memories. Un ejemplar que va a correr cerca de la punta. Y con Jonathan Ocasio, un jinete enérgico. Un ejemplar que lleva cuatro victorias en 16 intentos en la pista sintética. Es la otra alternativa. Estas son las tres mejores de la carrera. Nana Fanny, figuradora constante en sintética, pero viene corriendo en grupos más discretos. El 4, si usted quiere buscar un buen dividendo. Lo invitamos a continuar en Sintonía de Ipica TV, hoy con Gorsley Laurel, a través de nuestra señal.